Vivir en inmediaciones del basurero municipal de Oaxaca de Juárez, ubicado en la Villa de Sachila, no garantiza un servicio de recolección integral. Acusan vecinos de las colonias Renacimiento, Guillermo González Guardado y Hermosa Provincia, pues aunque estas zonas son ruta obligada de los camiones recolectores, la mayoría no brinda el servicio a los habitantes, por lo que tardan hasta dos meses sin que las unidades se lleven la basura de sus hogares. De hecho pasaba una vez por semana nada más, pero ahorita ya no está pasando. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Dos semanas. ¿Y alguien, alguna autoridad nos ha dicho que van a ser más complejos, que van a ser más pasando o ahora nada? Pues ahorita no, no se sabe cuál es el motivo, ¿no? De que no pasa. Pasado el camión. De hecho nosotros tenemos que ir a tirar la... ¿Qué te pasa aquí en Llampe, Colón? Aprovechamos y ahí vamos a tirar. Bueno, nosotros, los que viven más adentro, pues no sé cómo lo estarán haciendo. De igual forma, afirman que el problema de la basura o de vivir cerca de ella va más allá, pues no existe la cultura de la separación y el tratamiento de desechos. Ante esta situación, acusan, es normal ver que algunos de los propios vecinos de estas colonias recurren a la medida más fácil. Tirar la basura en la vía pública y, de la nada, crear pequeños tiraderos o mini basureros. Desde costales con verdura, envases, envoltorios de celofán y hasta restos de animales, son solo algunos de los desechos que pueden encontrarse en algunas esquinas de las citadas colonias, sobre todo en Renacimiento, la más cercana al tiradero, el cual es controlado y operado por el gobierno de Oaxaca, pero se encuentra en territorio del municipio de Sachila. Es otro vino y yo la venta ahí arriba no me meto porque yo no sé qué tranza, pero sí la prioridad es que, por ejemplo, acá abajo, no manches, chiga, mira hermano, ahorita está limpio, digamos, ¿no? Llega y tiran perro muerto en costales, hacen un desmadre. Hasta ahora, ninguna autoridad de cualquier municipio se ha acercado a los ciudadanos para ofrecerles una solución a este tema que, dicen las personas, puede tornarse en un conflicto a causa de los daños a la salud que representan los tiraderos. Sobre todo, aseguran, la situación se agrava con la temporada de lluvias, pues el agua que baja de lo alto de esta zona arrastra consigo todo tipo de desechos, además de generar un olor fétido e insoportable. Con imágenes de Pablo Cruz, informo para MVM Televisión, Erick Ríos.